hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre mira esto por y que tenga que su plantita sus cosas sabéis cómo se va a llamar estos proyectos jirgueros vamos a poner por aquí vamos a dejar unos jirgueritos para barba que toda en colaboración ya enseñaré barba creo que vamos de parva porque a ver me está hablando de que los problemas que hay en la legislación y vamos a intentar cría aquí unos poquitos de a ver cómo salen unas parejitas de jirgueros aquí a ver cómo crían lo ve la intemperie que haremos con esas crías no la voy a anillar no voy a hacer nada y la voy a dejar libre completamente libre a ver qué va a pasar vale voy a poner las que unos beberos aquí para que aníen los pajaritos comía voy a intentar sembrarle por aquí lo que encuentren por el campo un aguadero aquí en condiciones que se bañen y beban quitar las plantas que sean venenosas ya explicaré también algunas plantas tengo un par de libros de plantas venenosas y de plantas que son buenas para los palos hirgueros pero que esto va todo fuera esto lo voy a sembrar la mano de cardo cardo artista de todo lo que es la semilla artista la mano lo siembro todo al piste lo vamos ahora lo vamos a meter este proyecto yo que tengo ahora este año porque veo que no hay hirguero a ver si se pueden cría en semilibertad voy a dejar un sitio muy muy grande unos box muy muy grandes si esto funciona voy a ampliarlo y si alguien quiere colaborar porque no me lo diga que tengo un terrenito o algo la cosa está muy complicada un terrenito y se le cierramos y la apañamos y los vamos de antes de mi libertad vale vamos a sembrar un poquito de árboles que tenga aquí sombra no voy a ir tampoco la ubicación porque está la cosa jodida pero empezaba poquito a poco a como digo yo hace con este y este es el proyecto que yo tengo vale ponerme que o de verdad que os parece esto no es para la venta o lo vuelvo y aquí no se va a vender nada nada es nada esto es quiero a ver porque tengo también contacto con la junta andalucía si echamos que jirgueritos parva obviamente captura con nuestro ya lo explicaré es que lleva mucho de esto cogeis a ver si crían semilibertad y lo vamos de aquí a ver cómo van cómo no van van a venir van a estudiar los vayos vais viéndolo y creo que os va a gustar pues esto vale porque voy a no es que hay casi no hay jirguero libertad no me intenta criarlo de mi cautividad y eso lo vamos después hasta otro sitio que no haya vale este proyecto que tengo ponerme que os parece ya sabéis la tienda el canario puntocom un la única tienda que mira para que sobreviva la especie para que tienen para adelante y que realmente hace algo y que realmente hace cosas de verdad porque esto los vídeos que ya lo veréis como voy tengo campaña mi aviario el techo que le cae la agua toca poner varias cosas y que estoy súper saturada con poco personal porque no da más decir la tienda esa es una mano ahora un 12% de descuento ya lo sabéis esa es una mano que esto vamos la tela vamos poner cámara a ver los 24 horas ya veré cómo lo hago pero lo voy a hacer en unas cámaras 24 horas grabando los ives y a los hirgueros para que los veáis cómo van cómo nos ponemos de comer cómo lo ponemos todos os vayamos vamos la tela 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 creo vale y esto a la misma vez lo va a ver la junta andalucía ya está en el separado no hay problema porque teniendo los permisos ya está no tira para adelante y vamos a tirar para adelante pues en fin señores espero que os guste el vídeo ponerme que os parece el proyectito lo que yo tengo preparado país haciendo país mirando por los pajaritos preocupados por la por todo esto también a ver si la gente nueva vez mis vídeos lo que sea que no os preocupéis que quería para no vale tanto si no estamos aquí conservando los poquitos que nos queda vamos tirando que el hombre que la culpa de que no hay que hirguero en el campo le echamos muchas culpas pesticidas tala incontrolada en época de cría y lo que menos culpa tiene sólo sirve triste que de aquí le mando un gran saludo que están verdaderamente jodidos que prohibieron es de ya que a todo lo demás ahora la cita cita entera fuera y cada vez lo vemos más difícil pero yo no tiro la toalla al contrario lucho por esto porque me encanta esto lo hago porque me gusta ya sabéis que elabora conmigo una tienda que mira de verdaderamente por la ave mil millones gracias gracias por estar ahí y hasta otro amigo los canarios hasta otro minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego